Te quiero tanto, mujer, no me desprecies Es todo tuyo, mi enfermo corazón No me despojes que de tu amor quiero ser huésped Y no dejes morir en mi alma esta pasión Y no dejes morir en mi alma esta pasión Para ti será mi alma, para ti serán mis versos Para ti mis palabras y para ti mil besos Para ti será mi alma, para ti serán mis versos Para ti mis palabras y para ti mil besos Solo tengo mujer para brindarte Un corazón abatido, humilde y pobre Tu verás si te atreves a dejarle Su alma transida de dolor enorme Su alma transida de dolor enorme Para ti será mi alma, para ti serán mis versos Para ti mis palabras y para ti mil besos